Hola, el día de hoy vamos a hacer unas empanadas súper deliciosas, bajas en carbohidratos, ideal para el estilo de vida cetogénico y local. Hace cuatro años perdí el control de mi cuerpo, comía muy poco de alimentos totalmente incorrectos, tenía problemas hormonales y me diagnosticaron prediabetes e hígado graso. La obesidad y los problemas médicos iban en aumento hasta que conocí el estilo de vida cetogénico. Quiero que tú también cambies tu vida porque no se trata de ser delgado, se trata de tener salud. Esta es la marca de harina de coco que voy a usar, es la que encuentro en mi país. Tú puedes usar la marca de harina de coco que tú encuentres. Y lo otro que voy a usar es la goma santa. O santa, o santa, o santa, como le digan. Esa goma es importantísima a la hora de hacer alimentos gluten free o alimentos que no tienen gluten porque te va a ayudar a que compacten. Y tiene una característica muy particular. Cuando le colocas agua caliente hirviendo, hace que lo que estés haciendo, la masa, la harina, sea manejable como si fuera gluten de verdad. Esa es una característica. Lo único que tiene es que no es elástica, pero te da esa consistencia. Y lo otro que te quiero decir de la goma es que es para espesar. Si tú necesitas que algo sea muy espeso, entonces lo que tienes que poner es agregar la goma. Y entre más lobatas, por ejemplo, puedes meter en la licuadora, hacer una mayonesa casera y ponerle una cucharadita de goma santa. Y cuando va licuando, 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 se va poniendo cada vez más espesa, más espesa, más espesa y más espesa. Esas son las dos propiedades increíbles de la goma santa. Así que vamos a comenzar. Vamos a mezclar en un cuarto de taza de harina de coco, una cucharadita de goma santa. Y le van a poner sal al gusto. También le pueden poner un poquito de cebolla en polvo o ajo en polvo. Eso sí sabe como más exótico. Yo le voy a poner solo sal. Y ahora le vamos a poner el agua. Le voy a agregar el agua hirviendo, la misma cantidad de harina por la misma cantidad de agua al doble. O sea, dos tacitas de un cuarto. Tienen que tener cuidado porque van a tener que amasar, pero todo esto va a estar bien caliente. Miren, ya ustedes van a poder amasarla. Y miren que es tal cual una masa de maíz parece en apariencia. Una masita de maíz. Y vamos a proceder a hacer nuestras empanadas. Voy a dar una receta con porciones, pero ustedes pueden hacer esto totalmente sin receta. En realidad, se los digo. Le voy a dar esta receta, pero recuerden, liberarse lo que no es postre de la receta y hacer las cantidades que ustedes quieran. Hay que dejar reposar la masa aproximadamente de 3 a 5 minutos. Depende del clima que tengan ustedes. Y cuando ya esté reposada, vamos a hacer las empanadas como se hacen las empanadas normalmente. Vamos a utilizar una bolsita. No hace falta que tengas papel destencerado. Con una bolsita plástica que recortes y limpies bien. Va muy bien. Y la voy a hacer de dos maneras. La voy a hacer en la freidora de aire. También la puedes hacer en el horno convencional si no tienes freidora de aire. Y las voy a hacer fritas, tal cual como es la receta original. Si tú no comes cosas fritas, como yo que no como frito, pero para que vean que queda perfecta. Hay personas que sí comen cosas fritas y saben igual de delicioso. Así que vamos a hacerla de las dos maneras. Y tú escoges la que tú quieras. Van a ponerle un poquito de agua al papelito donde lo van a hacer. Van a agarrar su bolita de masa. Y la van a extender. Parece harina de maíz. Y esa es la cualidad que le da la goma. Y de la que debemos aprender. Yo tengo muchos años cocinando gluten free. Así que tengo muchos años pues trabajando con la goma Santan. Y sé perfectamente esa cualidad que tiene. Ya cuando la extendemos así le vamos a meter el relleno. Yo voy a rellenar unas de quesito. Voy a rellenar otras de carne. Lo mejor de rellenar esto es que lo vas a rellenar con lo que ya tengas en tu nevera. Eso es lo bueno de esto. Que le puedes poner el relleno que tú quieras. Es una empanada. Los macros que le voy a dar es solo de la masa. Ok. Están abajo en la cajita de información. Al final del video se los dejo. Es solo de la masa. Ya el relleno. Y ustedes tienen que calcular sus macros. Vamos a doblar así. Aquí está. Y vamos a quitarle pues la parte feita de. Para que quede más perfecta nuestra empanada. Aquí está. Miren. Aquí está nuestra empanada. Como les dije. Esta empanada no sabe a empanada común de maíz. Pero es deliciosa porque sabe como empanadita de yuquita. Vamos entonces a hacer la de más. Y vamos a hacer lo que es frita y la que es en el horno freído. Para diferenciar cuáles son las carnes y cuáles son las de queso. En mi país solemos hacerle un huequito. Ya yo sé que la que tiene ese hoyito es la de queso. Ten en cuenta que a la hora de freír tienes que usar un aceite que sea ideal para freír y que no se queme. Entonces este me encanta porque combina dos aceitunas y es ideal para freír. Tú también si quieres freírla puedes usar el aceite de coco. Como dato te dejo que esta es grasa de cerdo que yo guardo en la nevera y también sirve para freír. Esto es para que me quede como más crocantita. Y agarre un dolor, un color dorado. No agarre dolor por favor, dolor no. Aquí está. Listo, vamos a meterlo en el horno freidora hasta que esté. Todas las freidoras de aire no son iguales. Así que ustedes lo que tienen que ir es chequeándola y volteándola para que quede dorado de los dos. Lo voy a poner en la del pan para que no me lo quemen mucho y como es harina pues dice que 12 minutos en menos de eso está. Pero ese es el que uso, si no ustedes lo pongan a 152 grados. Es que cada uno es diferente, por eso es que no les digo cuál usar. Ahí está. Mientras se hace la empanada en la freidora de aire voy a prender el fuego para hacer las que son fritas. Solo tenemos que poner a derretir nuestra manteca de cerdo. Así quedaron nuestras empanadas. No sé, se ve igual, pero a mí me gusta más en la freidora de aire, aunque queda un poquito más blanquita. En realidad la diferencia del sabor no es mucha. Vamos a probarla. Voy a probar primero la frita, que es la freí de queso. Y bueno, yo la he probado antes, me encanta, pero para que ustedes vean. Mmm. Me encanta. Así se ve el quesito, cómo se separa la capa. Esta es deliciosa. Me encanta, me encanta. Me encantan las empanadas de queso. Saben, no sabe a maíz porque obviamente no es maíz. Y hay un sabor que nunca se puede, este... Uno puede decir que sabe a maíz porque les estaré mintiendo, pero sabe a empanadita de yuca. A eso es lo que sabe, está súper empanada. Deliciosa. De verdad. Comer esto y bajar de peso. Ahora les voy a mostrar esta, que es en la freidora de aire. Y yo estoy comiendo que queda mano pelada, o sea, la servilleta, ¿dónde? No importa. Estamos en familia. Vamos a probar esta. Mmm. Mmm. Esta es de carne. Igual. Ahora si ustedes me preguntan, Penny, ¿cuál es mejor? ¿Freidora de aire o frita? Ok. Eso es. Depende de su gusto. Depende. Yo frito no mucho. No quiero decir que sepa mal porque sabe muy bien. Pero ya en estos casi seis meses que tengo en la dieta cetogénica, me gusta más todo lo asado. Yo antes freía mucho y me encanta, me encanta. Como les digo, saben como si fueran de yuca. Yo no sé si ustedes antes estaban en una dieta muy light y comían todo con yuca. Yo sí, arepita de yuca, empanaditas de yuca, o sea, era muy así y de verdad que sabe, es delicioso. Así que a bajar todos de peso comiendo delicioso. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like. Y si tú no perteneces a la familia Turipoc, estás tardando. Bello y hermoso y comiendo delicioso. Nos vemos en el próximo video. Viernes cetogénico. Chao.